¡Vamos! compañeros, para tocar, ganó una falta, Julio Landauri, abajo va a jugar Alianza, la falta fue de Diego Chávez, tiro libre desde ahí, área Chávez, Canales recupera bien, a ver si sale rápido Alianza, la tiene Landauri, por el medio que Kiyosian, va Landauri, se muestra Noronha, aquí recibe Noronha, Atoche, va Atoche, espera que le pase Landauri, Landauri que pasó, se la va a encontrar Landauri, Landauri para Atoche, le rebotó al arquero, que Kiyosian está, puede levantar, Landauri, el centro de Landauri, buen centro, que Kiyosian para darle, lo bloquearon, Landauri de nuevo, Landauri para volverla a lanzar, y la vuelve a lanzar, se va cerrando, viene el arquero, controló Carvay, Canales de una para Julio Landauri, lo sale a enfrentar Diego Chávez, va Landauri, Landauri para la individual, a Landauri, Canales de apoyo, Atoche, Landauri, la pide de nuevo Atoche, Landauri la aguanta, espera que pase Canales, Landauri, Noronha, Carvallo, pensando en la posibilidad del remate, puso tres en la barrera también, le va a entrar Julio Landauri, lo va a buscar Alianza por arriba, Landauri, Landauri, el centro, el cabezazo, bandera, bandera, claramente adelantado, claramente. Universitario se suma, a esos equipos que defienden en el borde, y de ahí no se mueve, y que de ahí, mira, ya están, los dos, los dos, Preciado y Kiyosian, ya están, antes de esta año. Garcilazo, pero no, ya dijo que no puede, ya dijo que no puede, y más que el tobillo parece que es la rodilla. El centro, rebotó la pelota en Diego Chávez, la va a encontrar Preciado, giro bien Preciado, Preciado para su gol, Preciado, golazo, golazo, golazo. De Alianza Lima, un gol de otro partido, de otro clásico, de uno mejor, lógicamente, apareció Preciado, él tenía la llave, apareció Preciado para el individual, estaba para la individual el partido, para un jugador distinto, para un jugador diferente, para un gol Preciado, ese jugador distinto, se llama Carlos Preciado, Carlos Preciado maneja los dos perfilos, no sabes hacia dónde va a salir, bueno, salió bien, perfiló bien, y de derecha la guardó en el rincón, Carlos Preciado pone justicia, porque en el trámite era más Alianza. Llamaron a Lee, bien, Mejía para recuperar abajo, y la tiene Landauri, Landauri para Noronha habilitado, Noronha habilitado, Noronha está Noronha. Verticales, atrás de la defensa, al que rompe en línea, pero está muy atento este dublanto, y esta es la segunda oportunidad que salga un gol. Fernando, gracias, estamos con Landauri, que se va hoy día, habiendo jugado un partido muy, muy, muy intenso, y además con un rendimiento importante. Julio, ¿qué nos puedes contar tú con esta realidad que los ubica ya con otro puntaje, se van al receso con otra cara? Sí, sí, fue un tipo muy importante, después de muchos años se jugaba otro clásico acá, y creo que ganarlo, ganarlo sería importante para nosotros, muy fácil, ¿no? Bueno, ¿qué hablaron en el medio tiempo? ¿El tiempo de los replanteos? ¿Parecía que lo ganaban ustedes? ¿Un tiro al palo? ¿Estaban ahí? ¿Qué hablaron en el medio tiempo con Roverano? Nada, nada, que lo podíamos ganar, que seguíamos intentando, jugando de la misma manera, poniendo la pelota más al piso, no jugando tanto pelotazo se podía ganar, y bueno, así fue, ¿no? Tú le decías a la gente, pásamela por acá al pie, te la pasaba muy larga de repente, estuviste renegando mucho. No, el primer tiempo estuve, no renegando, sino diciéndole a mi compañero que la tirara un poquito más rápido, pero eso es parte del juego, ¿no? Julio, gracias. Tu look es un look bien ochentero, ¿ah? O setentero, ¿no? Es un look antiguo, ese que has traído hoy día y que traes habitualmente. Sí, trato de imitar a los jugadores antiguos para ver si me sale groma. A los antiguos, espérate, está Velázquez arriba, que él usaba como tú, el afro, el áfrica look, y ahora está, bueno, está peleadito Velázquez. Que se lave el cabello con... Que conversé con mi esposa, ¿no le gusta que me corte el cabello? Bueno, me lo voy a dejar así hasta el fin de año. ¿Ah, sí? Hasta el fin de año. Listo, ser de Julio. Gracias. Listo.